¿Y ahora cómo abrimos? ¿Pulsando un botón? ¿Resolviendo un acertijo? ¿Una cerradura? ¡Me han dejado los malditos! Stacy, ¿me dejas tu colgante? Tiene que haber alguna conexión. ¡Es una llave! ¡Increíble! ¿Me crees ahora, Skipper? ¡Yupi! Ojalá lo hubiera visto el abuelo. Yo preferiría que fuera chocolate, la verdad. Tranquila. No te preocupes, todo saldrá bien. Déjame ayudarte. Vale. Pobrecita, tienes la pata atrapada, ¿verdad? Te dolerá mucho. ¡Tranquila, tranquila! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Estás sangrando! Solo quiero ayudarte No pasa nada Te debí a una Por lo de los lobos Eres majestuosa Creo que voy a llamarte Majestad ¡Ja! 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 ¡A-a-a-a-a-a-a! We're unbelievable ¡No! ¡Lézcala tranquila! ¿Y quién va a detenerme? ¡Yo! ¡No, perro! ¡Prepárate a caer! ¡No, por favor, no! ¡No he terminado contigo! ¿Quién eres tú? ¡Philip! Creí que te habías ido al chato. Regresé en cuanto escuché que había problemas. ¿Pero en dónde estamos? Es un pasadizo secreto para que el rey esté protegido. ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¿Dos compra una? ¡Eso no es muy justo! ¡Ah! 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 ¡No te metas con las telas! ¿Puedo tomar esto? Esa cuerda está desafinada. ¿Un desastre en mi salón? ¡Límpialo! Son demasiados. ¿Dónde está el príncipe? Creí que tú lo estabas cuidando. Estaba algo ocupada. ¡El pasadizo! ¡No! No! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Merlía Summers! ¡Muy bien, Merlía! ¿Te importa que me una? La mayor competidora de Merlía este año es Kylie Morgan. Y seguro que le pondrá las cosas difíciles. ¡Esta ola es mía, Kylie! ¡Eso ya lo veremos! ¡Kebon! ¡Mejóralo! ¡Yo lo hago mejor hasta con los ojos cerrados! ¡Toma ya! ¡Voy a enseñarte cómo se hace! ¿A eso lo llamas Estela? ¡Sí! ¡Uh! ¡Merlía se ha sacado un movimiento nuevo de la manga! ¡Claro! ¡Sí! ¡Me gusta, estupendo! Tengo que decirte una cosa, Lía. A ver si acierto. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Gracias, abuelo! ¡Has estado genial, Merlía! ¡Vas a ganar el campeonato! ¡Tú también lo has hecho muy bien, Nikki! ¡Esperad! ¡Tengo una visión! ¡Vosotras dos con las tablas de surf abrazando koalas! ¡En Australia! ¡Cuánto lo siento! ¿Os he mojado? Perdonad. ¿Buscas pelea? Venga, Nikki, yo creo que lo ha hecho bien. Si hubiera pillado más olas como esa, con un pelín de suerte, hasta habría podido ganarme. ¿Como hice la semana pasada en San Diego? Yo más bien pensaba en la semana anterior, cuando yo te gané a ti en Santa Mónica. Pfff, ni en sueños. ¡Atención, surferos y surferas! ¡Los jueces ya tienen a las ganadoras! ¡En tercer lugar, Nikki Casey! ¡Sí! ¡Lo has conseguido! ¡Oh, Nikki! ¡Qué superpasada! Ahora vienen el segundo y primer puesto. Tenéis que ser vosotras dos. Casi da igual quién de las dos gane. No, no da igual. ¡En segundo lugar, Kylie Morgan! ¿La segunda? ¡Y en primer lugar, la reina de las olas, Merlia Summers! ¡Sí! ¡Enhorabuena! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! Odette, ¡qué nombre más hermoso! ¿De dónde sois? Soy de... de... bueno, de por ahí. ¿La seda es local o importada? ¡No! Señor, nunca había visto a nadie bailar así. Es como si os inventárais los pasos sobre la marcha. Es que fluye dentro de mí. Sí. Con que la pobre Odette se ha unido a la fiesta. Música Música